Para nadie es un secreto que el gobierno chino, entre las múltiples restricciones que le impone a su población, es bastante estricto también con el consumo de Internet. Pues bueno, hace solo unas semanas se lanzaron nuevas medidas al respecto que afectarían principalmente a la juventud del mencionado país. ¿De qué estamos hablando? En la siguiente nota ahondaremos y analizaremos un poco este tema. ¿De qué estamos hablando? Empezamos por contarte que las regulaciones relacionadas a la censura del Internet se llevan a cabo según distintas leyes y reglamentos administrativos creados por el gobierno chino desde el año 1996. Para aplicarlas, han construido un gran cortafuegos capaz de filtrar el contenido que se publica. Esta filtración puede realizarse por bloqueo de direcciones IP, palabras claves censuradas, envenenamiento de DNS, entre otras cosas. Además, se estima que el gobierno cuenta con brigadas de Internet conformadas por 30.000 miembros quienes se encargan de controlar el contenido mediante la aplicación de las leyes. El tema es que con el constante crecimiento de Internet en China, el gobierno, en vez de flexibilizar sus regulaciones al respecto, ha seguido firme en su postura de controlar el contenido al que sus ciudadanos pueden acceder. Ya que desde que han permitido el uso comercial de Internet en el año 1995, el gobierno ha promulgado por lo menos 60 regulaciones con el objetivo de controlar el contenido que se divulga y, sobre todo, que se consume. Esta situación no solo afecta a los ciudadanos chinos, sino, por supuesto, también a los turistas que acudan a dicho país, como le pasó a nuestro chino-peruano, Filip, cuando estuvo por allá. He estado una hora y media en mi computadora tratando de resolver el tema del Internet. La mala noticia es que debido a las restricciones del país, acá en China, todas las herramientas que necesito para hacer los sorteos, anunciar los ganadores, están bloqueadas. Para que vean, estoy conectado al Internet. Lo único que funciona es Baidu, que es el buscador equivalente de Google. Ya probé varios VPNs, incluyendo este VPN que me funcionó en el 2018, pero no puedo acceder ni a Google, ni a Facebook, ni a Instagram, ni a todas las otras herramientas que utilizo. Pues bien, en este marco, el gobierno chino acaba de proponer nuevas medidas dirigidas a los menores de edad con el objetivo de reducir la cantidad de tiempo que los niños y adolescentes pasan frente a sus teléfonos, evitar la adicción al Internet y, según ellos, cultivar también la buena moral y los valores socialistas entre los menores. Estas nuevas regulaciones, luego de haber sido discutidas por algunos días, ya entraron en vigencia desde el 2 de septiembre. Y según la Administración del Ciberespacio de China, el principal regulador de Internet del país, ahora se requiere, como dictan estas nuevas medidas, que todos los dispositivos móviles y aplicaciones tengan un modo de niños incorporado que restringiría el tiempo de pantalla diario a un máximo de dos horas al día, dependiendo del grupo de edad. Aunque quizás lo que más está llamando la atención es que ahora nadie menor de 18 años podrá acceder a sus pantallas entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, mientras se usa este modo. Entonces, ¿cuánto tiempo al día se les permite a los niños y adolescentes estar frente a las pantallas según sus edades? Pues los niños menores de 8 años podrán usar sus teléfonos solo 40 minutos al día, mientras que aquellos entre 8 y 16 años tendrán solo una hora de tiempo frente a la pantalla. Y por su parte, a los adolescentes mayores de 16 años hasta los 18 se les permitirá dos horas. Pero no todo esto será tan estricto, sino que aparentemente los padres tienen la opción de adoptar estas restricciones y ajustar los límites de tiempo según lo consideren necesario. Esto, por supuesto, tiene muchas implicancias, sobre todo para las empresas de tecnología que operan en ese país. Por ejemplo, las acciones que cotizan en Hong Kong en algunas de las principales empresas de Internet del país cerraron fuertemente a la baja luego de que se publicaran las nuevas reglas. Pero hablemos de la industria de los videojuegos, la cual, por supuesto, también se ve afectada con toda esta situación, pues resulta que hace dos años los reguladores chinos prohibieron a los jugadores en línea menores de 18 años jugar entre semana y limitaron su juego a solo tres horas solo durante los fines de semana. Por su parte, Doujing, la app china más usada incluso que TikTok, introdujo un modo adolescente en 2021 que limitaba la cantidad de tiempo que los niños menores de 14 años podían pasar en la aplicación a solo 40 minutos por día. Y además, las aplicaciones de video y transmisiones en vivo recibieron instrucciones de seguir un sistema de prevención de adicción que requiera que todos los usuarios se registren con nombres reales y documentos de identificación emitidos por el gobierno. Pues bien, resulta que todas estas restricciones que, para nosotros, por esta parte del mundo, podrían resultar demasiado estrictas, han sido bien recibidas por parte de la gran mayoría de padres de familia del país chino, ya que muchos dicen que estas regulaciones los ayudarán a tener más tiempo de calidad en familia. Mientras que algunos otros pocos han señalado que la consecuencia de querer controlarlo todo es que nada termine siendo controlado adecuadamente. ¿Tú qué piensas? ¿Tanto desde la postura de niño o adolescente, quienes son los directamente más afectados con estas nuevas regulaciones, o desde el punto de vista de los padres de familia, ¿apoyarías estas nuevas regulaciones si vivieras en China? ¿Estarías de acuerdo con ellas? Sin duda, un tema polémico quedará para más. Pero no te preocupes, porque nosotros seguiremos atentos para contarte si surgen más novedades al respecto.